en esta batalla por la supremacía de quien tiene la mejor película o serie de superhéroes se une netflix con jupiter legacy pero que tan bien funciona en relación a las otras series o películas tenemos que ahora invencibles una de las series más cotizadas de estos tiempos así como de boys y las cuales también desafían los extractos ya impuestos por la sociedad acerca de cómo se deben tratar a los superhéroes jupiter legacy trata de mostrarnos algo también distinto en ese ámbito tenemos un grupo parecido al de la liga de la justicia que ahora trata de moverse con varios dilemas existenciales y órdenes que regularmente son bastante atacadas hacia los superhéroes tenemos en el caso de the boys que es los superhéroes como una corporación tenemos el caso de invencible que es una historia variable de de seres con superpoderes no quiero dar muchos no quiero dar muchos datos porque tienen que descubrir invencibles por ustedes mismos y aquí tenemos jupiter legacy la cual se ata dilemas murales en las cuales es bueno seguir las reglas establecidas para mantener el orden y mantener a un símbolo que es el caso de muchos códigos de superhéroes como el es el no matar y aquí se toca el tema es precisamente de eso porque los superhéroes no deben matar y deben aguantar lo que otros villanos tienen que hacer sin tomar medidas tan extremas y hasta cierto punto lo logra creo que la serie explora mucho este es el tema central de la serie pero tiene muchos subtemas que son muy interesantes la verdad el primer capítulo no es una muestra de lo que la serie tiene para ofrecer es hay una pelea supuestamente épica pero siento que está muy muy pobre la forma en la cual la realizaron se ve muy falsa creo que la acción no es lo suyo en esta serie deberían haber invertido más en eso pero es la única escena en toda la serie que es de este modo de ahí tenemos tal vez un poquito de acción pero lo hace un poquito más restringido no tan grande y la verdad mi problema con esta serie es todo lo relacionado que tiene que ver con superhéroes irónicamente la parte de los superhéroes es lo que menos me gusta esta serie está dividida en dos partes la parte del presente en donde vemos cómo es que los superhéroes están lidiando con los problemas especialmente el hecho de tenemos que matar a los villanos o no tenemos que matarlos también el hecho de una familia disfuncional casi nunca miramos a una familia de superhéroes y cómo funcionan cuál es su dinámica de hecho cuando vemos familias de superhéroes regularmente son no es en su día a día sino que está haciendo cosas super heroicas y aquí tenemos que es una familia superhéroes bastante disfuncional que hasta cierto punto siento que tampoco me termine de casar porque el hecho de que la familia sea disfuncional viene a ser por el hecho de que son superhéroes quiero decir de que no funciona porque mi papá nunca estuvo acá que es cierto que puede ser un trama bastante grande pero tan grande como para poder no entender de adulto porque es que el papá a veces no estaba disponible nos enseñan una escena donde donde está el superhéroe principal que llega a hablarles a sus hijos pequeños y los va a comprar helado y luego surge algo y se tiene que ir dudas se hacen demasiado los sufridos estos niños como para pensar en realidad por eso están en en tal rebeldía pero bueno puedo ya no entenderlo lo puedo dejar pasar pero hay muchas circunstancias en toda esa parte de la serie que no me terminan de gustar creo que los trajes tampoco se ven muy bien la verdad es que probablemente son muy parecidos a los trajes de los cómics pero de alguna forma los podrían haber modernizado más parecen trajes muy sintéticos siento que no se ven como trajes reales de hecho incluso en las partes en las cuales vemos esta pelea súper épica al principio y se ven los personajes con moretes en los personajes un poco dañados pero los trajes están totalmente intactos siento que no terminan de cazar en esos detalles que tendrían que hacer para que la serie sobresaltara y bueno dejando a un lado eso que es lo que menos me gusta tenemos toda la historia de antes de que fueran superhéroes incluso antes de que hubieran superhéroes en la tierra al parecer en los años 30 estos estos superhéroes perdón por el ruido estos superhéroes al parecer no tenían poderes no tenían ni idea de que era hacer un superhéroe pero unas personas comunes y corrientes y tenemos de que uno de los personajes empieza a tener alucinaciones y necesita ir a un lugar para ver qué es lo que está pasando de una u otra forma están siendo llamados un grupo de personas a este lugar creo que el resultado es bastante obvio que sabemos qué es lo que pasa en el presente pero toda esta dinámica vemos cómo es que se unen estas personalidades que probable casi ni se conocían tienen que arreglar sus problemas mutuamente para poder seguir superando adversidades y el hecho de confiar también en qué es lo que está en lo desconocido me gustó muchísimo se me hace como una una serie muchísimo más interesante ver todo este toda esta historia anterior a lo que eran los superhéroes más que en sí las la serie al parecer toda esta parte que es de lo de antes de que eran de que fueran superhéroes es muy rápido en los cómics no se toca tanto pero a mí me gusta mucho ese detalle de saber porque en realidad se ve quiénes son en realidad estas personas no simplemente son seres súper dotados sino que si tenían bastantes problemas incluso psicológicos físicos vemos que el superhéroe principal era muy diferente a en su contraparte cuando no tenía poderes me gustó mucho la transición me gusta mucho esa dualidad como les decía tal vez al final de la serie me empezó a interesar un poquito más acerca de la vida de estos superhéroes pero también siento que habiendo propuestas como invencible o the boys ésta se queda ya muy atrás pero ustedes qué tal les pareció les gustó la serie no les gustó yo creo que sigue siendo intertenida no es de un nivel increíble tal vez para pasar rato pero déjenme sus comentarios que les gustó igual si esperan más de esta serie me gustaría saber sus opiniones en los comentarios no olviden también suscribirse darle like eso ayuda muchísimo al canal y darle clic a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo vídeo la verdad de que no esperaba nada esta serie cuando vi el tráiler no me llamó la atención y creo que fue porque muestran mucho el primer capítulo pero después la fui disfrutando creo que me gustó más de lo que hubiera pensado pero aún así tampoco sigue siendo la gran cosa en comparación a estas otras series tal vez hubiera salido tiempo atrás en donde no tenemos esta disociación o este cambio en cuál es la estructura de los superhéroes regularmente hubiera sido interesante verla pero yo soy far y nos vemos en el siguiente vídeo